5 kilómetros de ida 5 kilómetros de vuelta Nos ha nacido una heroína y está haciendo noticia en todo el mundo porque ni la feroz tormenta con la que se cubrieron las calles de Seattle con 30 centímetros de nieve pudieron impedir que una señora de 90 años de edad caminara, escuche bien, casi 10 kilómetros para recibir su primera dosis de la inyección contra el bicho ¿Y no es más probable que la señora se muera de frío en el camino antes de que se contagie porque no tiene la inyección contra el bicho? ¿O es muy tonto lo que estoy diciendo? Dale, no importa eso, sigue nomás Sigue, sigue Se sobrepuso absolutamente a todo Eran las 8 de la mañana cuando esta anciana se calzó sus botas tomó su bastón de trekking y partió rumbo al inyectólogo ¿Inyectorio? Inyectorio La anciana heroína admitió que no había sido nada fácil y que había sido todo un reto el haber llegado al inyectorio Llegó, pudo recibir la mejor atención y por supuesto su primera dosis contra el bicho Realmente un heroísmo incalculable Una verdadera kille moderno la señorita Una kille, una kille, una kille Y aún hay más porque la veterana heroína habría admitido a medios que el año pasado se habría sometido a una operación quirúrgica en la cadera y donde le habrían instalado una prótesis Ahora ya camino bastante lento habría asegurado Vieja, mi querida vieja Ahora ya caminas lento ¿Y eso qué? ¿Pero qué estás haciendo? Me acordé, me acordé de esa canción Sus familiares no se sorprendieron por su obstinada dedicación Su hija reconoció que su madre es verdaderamente admirable y que tiene una mentalidad que la impulsa a no bloquearse ante las adversidades A mí me embarga una emoción sin igual Es que emocionante Sí, yo no sé si me cayó una lágrima por el ojo izquierdo o el derecho Desde después me reviso Nos vamos Esperamos que hayan podido informarse de las noticias más importantes que están aconteciendo en todo el mundo Por supuesto Esperamos que también esta anciana sea inspiración para todos nosotros y un verdadero ejemplo para la sociedad Hasta pronto Para la... Para la segunda dosis ¿Cómo lo irá a ser?